Hoy nos solicitó una audiencia la Federación de Funcionarios Municipales que nuclea a todas las asociaciones de empleados municipales de las 19 intendencias. Están recorriendo a todos los partidos y haciendo planteos que obviamente son de recibo. Tuvimos una muy buena reunión, un buen diálogo. El planteo fundamental que nos hicieron es en cuanto a la estabilidad funcional y a la carrera funcional, a la forma de ingreso que como ustedes saben se ha dado y eso compartimos con ellos su preocupación, formas de ingreso y de egreso que no son objetivas y nos plantean su preocupación así como el tema de la carrera funcional. Fue un intercambio frutífero que obviamente en este momento de proceso de cambios en el que todavía los próximos gobiernos departamentales se van a definir recién en mayo obviamente lo vamos a ir procesando tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como con nuestras convenciones departamentales y los próximos candidatos a intendente.